Y en el mismo orden de ideas, ante la lenta aplicación de la vacuna contra el COVID-19 en México, cada vez son más los ciudadanos mexicanos que buscan la forma de vacunarse en los Estados Unidos. Un trabajo de Jacive Pérez. El líquido que contiene esta jeringa es la esperanza de sobrevivir que la mayoría de los mexicanos anhelan. Por eso ahora el sueño americano para muchos es ir al otro lado de la frontera, aplicarse la vacuna contra el COVID-19. Tuve que pagar por mi decisión, pero por adquirir una sensación de mayor seguridad. Norma ya logró hacerlo. Reunió sus ahorros y fue a Houston a inmunizarse, porque dice que en su tierra natal, el momento en el que le tocaría la inyección está aún muy lejos. No es por estar adelante de nadie, sino quizás es una oportunidad para que le llegue más rápido a otra persona, porque yo ya no la voy a necesitar. Al igual que ella, cientos de habitantes de México están viajando por cielo-tierra al vecino país del norte. Alentados por quienes han comprobado que es muy fácil conseguir allá la inmunización de forma gratuita. Las redes sociales están llenas de anécdotas y comentarios como estos. De quienes han logrado vacunarse en Estados Unidos se aseguran que solo es suficiente con sacar una cita o irse a formar para lograr su objetivo. Es muy importante justamente poner el dedo en la llaga. La analista Aribel Contreras indica que las razones de este fenómeno son lógicas, cuando apenas poco más del 3% de la población ha recibido por lo menos una dosis. En México se ve cada vez más distante el que se pueda lograr un verdadero esquema de vacunación con gran cobertura. Por supuesto, quienes no pueden acceder a este privilegio lo consideraron injusto. Ha enfermado. Necesitan esperarse hasta que les toque aquí. Yo creo que con tantito espera no se van a ir pronto, no se van a enfermar. Consciente de su gráfica de vacunación, el gobierno federal pidió a sus habitantes paciencia. Espera tu turno, espere usted su turno. La vacuna llegará. Pero el virus no se detiene y todos buscarán de una u otra forma protegerse de él. En México, Jassi B. Pérez, Telemundo.